Música Hemos participado en el foro de formalización laboral para las trabajadoras domésticas. Venimos haciendo un trabajo con un equipo bastante amplio de organizaciones y durante toda esta jornada hemos identificado principalmente algunas problemáticas que hay en función de la formalización y va a haber un segundo momento que es un poco cuáles son las alternativas de este proceso de formalización. Como Escuela Nacional Sindical propusimos una lectura alrededor del acceso a la justicia. Hemos identificado que hay unas dificultades bastante amplias en términos no solamente legales sino también en términos de cómo el Ministerio de Trabajo responde a las denuncias de las trabajadoras domésticas. En este tiempo que hemos abordado a las trabajadoras, trabajamos con 130 mujeres, una investigación que nos permitió explorar las condiciones en las que ellas se encuentran hoy, pero también con la capacidad o digamos la iniciativa que ellas tienen para denunciar sus maltratos o sus de alguna manera incumplimientos en su labor como trabajadoras. Sabemos que hay muy bajas, muy baja denuncia, una capacidad muy precaria también de las instituciones para recibirlas, pero aún más complejo que esas denuncias que se reciben no son realmente atendidas y que no hay una eficacia en función de resolver las problemáticas que las trabajadoras domésticas han evidenciado.